Bienvenidos mis queridos aprendices en diabetes, yo soy Anel Juárez, licenciada de nutrición y también educadora en diabetes. Por lo que el día de hoy vamos a platicar sobre uno de los alimentos que más consumimos en México que es la tortilla. Y esto vamos a checarlo su relación que puede tener con la diabetes respondiendo a algunas de esas dudas frecuentes que me llegan a hacer por Facebook, por Instagram, incluso aquí en YouTube. De estas dudas vamos a responder, por ejemplo, si una persona con diabetes puede comer tortilla, cuántas tortillas, cuáles son las mejores tortillas y si es verdad que las tortillas pueden subir el nivel de glucosa. Así que quédate a ver todo el video porque al final te voy a dejar algunas recomendaciones de tortilla que te podrían funcionar muy bien. La tortilla es uno de esos alimentos que casi siempre está presente como parte de la comida mexicana y de hecho incluso hay personas que si no hay tortillas pues es como si no estuvieran comiendo y también es uno de estos alimentos que se ha satanizado demasiado en el mundo de la diabetes. Sin embargo, en este video vamos a platicar cómo tal vez comer tortilla pues no es tan malo como seguramente hemos escuchado y también vamos a checar cuál es su información nutrimental real y por qué a veces nos dicen que tenemos que tener cuidado con las porciones que consumimos. Aquí en la Ciudad de México es sumamente común la tortilla que es simplemente la tortilla de maíz que encontramos en cualquier tortillería de la esquina pero yo sé que para los que viven como al norte del país es más común las tortillas de harina entonces también vamos a platicar de ese tipo de tortilla en este video. Información nutrimental de las tortillas Tanto una tortilla de maíz como una tortilla de harina pertenecen al grupo de los cereales Por ahí la única diferencia que tienen es que la tortilla de harina se clasifica como parte de los cereales con grasa Al ser parte de este grupo ya sabemos que tiene carbohidrato pero vamos a ahondar un poco más en cuál es su información nutrimental de una pieza de tortilla Si estamos hablando de una tortilla de maíz, esta te va a aportar lo siguiente Una tortilla de maíz que es casi casi la que siempre encontramos más o menos pesa unos 30 gramos En estos 30 gramos vamos a tener 64 calorías 1.4 gramos de proteína 0.4 gramos de grasa Y también 13.6 gramos de carbohidrato Eso en una sola tortilla Mientras que si hablamos de una tortilla de harina como estas Te estaría aportando una tortilla de más o menos 28 gramos Tiene 80 calorías, 1.9 gramos de proteína, 1.9 gramos de grasa y 13.6 gramos de carbohidratos Si te das cuenta la tortilla de harina tiene más calorías que una tortilla de maíz Y esto es debido a que justamente al pertenecer al grupo de los cereales con grasa Pues tiene un poquito más de grasa Las dos pueden ser buenas opciones O sea ninguna es mejor que la otra realmente Depende mucho de tus objetivos Si eres alguien que está cuidando un poco más la parte del peso Tal vez nos convenga un poco más la tortilla de maíz al tener menos calorías Aquí algo importante es que no te me confundas entre calorías y carbohidrato Cuando yo hablo de calorías me refiero a la cantidad de energía que te aporta el alimento Y esa cantidad de energía está relacionada directamente tal vez con nuestro peso Si se sube, si se mantiene o incluso si baja Y si hablamos en cuanto a carbohidratos Este es el nutriente que al digerirse se puede transformar en glucosa Por eso nos interesa tanto dentro del mundo de la diabetes Y si eres alguien que está muy interesado en seguir aprendiendo de todos estos temas Que implica vivir con diabetes Te recomiendo que te puedas suscribir y también activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas mis próximos videos Y bueno pues entonces ahora sí vamos a empezar a responder esas tres preguntas comunes Que tienen en relación a la tortilla Las tortillas suben la glucosa y entonces las podría comer o no una persona que tiene diabetes Algo muy claro es que las tortillas pues están elaboradas de un cereal Que en este caso puede ser el maíz o la harina de trigo Y al ser elaboradas de un cereal obviamente va a tener carbohidrato Y recordemos carbohidratos se digiere y se convierte en glucosa Por lo que sí podría llegar a subir nuestro nivel de glucosa Pero depende de la cantidad más que nada Qué tanto nos llega a subir o a bajar esa glucosa Por eso no podemos satanizarlo y decir que no lo puede comer una persona con diabetes De hecho no me preocuparía tanto por este alimento Ya que su absorción es de manera moderada Y no podría generarnos tal vez un pico de glucosa Si lo comparamos tal vez con comer azúcar o tomarnos un vasito de jugo Y también tenemos la gran ventaja de que la tortilla casi siempre va acompañada Con alimentos que tienen proteína o que tienen grasa Y estas son otras dos cosas que también nos ayudan a que la absorción de este alimento sea moderada Por lo que con respecto a este alimento y una persona con diabetes Lo que principalmente me importaría o tendrías que estarte fijando Es cuántas tortillas te estás comiendo Sí la puedes comer pero en cantidades moderadas ¿Cuántas tortillas puede comer una persona con diabetes? Como seguramente ya lo has escuchado en otros de mis videos O lo has escuchado incluso con otras personas Depende Depende de cada persona Esto tiene que ser sumamente personalizado De acuerdo a tu edad A tu actividad física Incluso a tus horarios de vida A lo que te gusta comer Eso también es muy importante Pero Sí te voy a dar una pequeña recomendación Que te puede servir como guía Es importante que sepas que esto Obviamente no le va a funcionar a todos Porque todos somos diferentes Pero pues puedes tener una pequeña guía de inicio Para mujeres yo recomendaría que su consumo fuera entre 2 a 3 piezas Más o menos en la comida O hablando de cada tiempo de comida O sea desayuno, comida y cena Podrías estar comiendo entre 2 a 3 piezas Y para los hombres podría comer entre 3 a 4 porciones de tortilla Que serían 4 piezas o 3 piezas Y aquí también nos podemos auxiliar mucho de tu monitoreo de glucosa Te comes tus tortillas sin incluir otros alimentos que tengan carbohidratos Simplemente para observar el impacto que esas 4, esas 3 o esas 2 tortillas Tienen en tu nivel de glucosa También es importante Que la cantidad de tortillas también va a depender De si lo estás combinando con otros alimentos que tienen carbohidratos Por ejemplo arroz, frijoles o sopas de pasta En esos casos tendrías que decidir si te comes uno o si te comes otro O si comes un poquito de tortilla con un poquito de arroz Entonces ahí tendríamos que modificar un poco estas porciones Y aquí simplemente te dejo un pequeño anuncio por si te llega a interesar Si deseas aprender un poco sobre cuáles son las porciones que tu cuerpo necesita Ya de una manera un poco más exacta Tengo una guía de alimentación personalizada a bajo costo En esta guía yo te explico pues cuáles van a ser esas porciones que tu cuerpo necesita Y de esta forma ya ahora sí sabrías De una manera más específica De acuerdo a tus características, a tu edad, a tu estatura A muchos factores pues qué cantidad de alimento sería lo saludable para ti Si te interesa pues me mandas un mensajito ya sea por Facebook, por Instagram O incluso por correo electrónico Y nuestra tercera y última pregunta ¿Cuál es la mejor tortilla para personas con diabetes? Aquí la verdad es que la tortilla de maíz es una excelente opción para la alimentación Pues lo podemos llegar a considerar incluso un alimento natural Porque no tiene como tanto conservador, tanto químico Como otros alimentos que sí vemos mejores opciones Aunque claro está que sí tenemos otras opciones Pero claro que esto depende de los objetivos O sea si simplemente quieres saber si la tortilla es buena opción o no Si lo es, la tortilla de maíz Si quieres una opción que sea más baja en carbohidratos Pues vamos a tener estas opciones Estas son unas tortillas que son una combinación de harina de maíz con harina de nopal Y esto nos ayuda a que estas versiones de tortilla tengan la mitad de carbohidratos Por lo que nos da la libertad también de comernos tal vez un poco más de las porciones O sea si de una tortilla de maíz te comes dos, tres porciones Pero sientes que te estás quedando con hambre Podrías optar por estas de nopal y comerte tal vez el doble o un poquito menos Y si hablamos de las tortillas de harina Aquí sí te recomendaría que las cambies por las versiones integrales O sea cambiar esta versión que es como la versión tradicional Por esta otra versión que es la versión integral Tienen casi la misma cantidad de carbohidratos Pero la versión integral tiene menos grasa Tiene más fibra y de esta forma se vuelve un poco más saludable Aunque claro, o sea no podemos satanizar completamente un alimento Y las tortillas de harina común Las puedes consumir de vez en cuando Para un antojo que tengas antojo tal vez de un burrito o de un taquito Con este tipo de tortillas puede ser de manera ocasional Y tampoco pasa nada Pero si eres alguien que consume la tortilla como parte de tu día a día Si te convendría un poco más tomar en cuenta la tortilla integral Y bueno pues espero que este video te ayude a resolver algunas de esas dudas Que tenías con respecto a las tortillas Y que si podías comer tortillas al tener diabetes Ya sabes que si te quedó alguna otra que no respondimos Me la dejas aquí en los comentarios Y también leo todos tus comentarios lindos que siempre me dejas Muchísimas gracias Y bueno pues si te gustó este video ya sabes Regálame un like, compártelo Y también no olvides de suscribirte Te veo la próxima semana Vamos a platicar ahora de Si es bueno que una persona con diabetes Se suplemente con omega 3 O cuáles pueden ser nuestras opciones De tomar omega 3 de alimentos naturales Nos vemos la próxima Chao